El temor es que los recintos electorales se conviertan en un punto de contagio en las próximas elecciones presidenciales de asambleístas y de parlamentarios andinos de 2021. Se trata de evitar que entren en conflicto el derecho a la participación por un alto ausentismo, incentivado por un horario restringido, y el derecho a la salud por la eventual aglomeración de electores. El consejero a través de un pedido a la función ejecutiva propone que el sufragio inicie una hora antes, es decir a las 6 de la mañana, y que termine no a las 17 horas como establece el Código de la Democracia, sino a las 18 horas. Ampliar con el mismo gasto, con el mismo esfuerzo los ecuatorianos, mejores condiciones a que haya menor ausentismo y haya mejores condiciones de salud para todos. No sería necesaria una modificación de la ley, sino que se lo podría hacer a través de un decreto ejecutivo, afirma. La primera y fundamental es el estado de excepción que existe este rato en el país, dentro de la Constitución, que permite este tipo de cambios ligados y fundamentalmente sustentados en la necesidad de mantener la salud de la población. El cambio tendría que ser aprobado antes del 17 de septiembre, fecha en la que el Consejo Electoral tiene previsto realizar la convocatoria oficial de las elecciones. Todo esto para que pueda entrar en la planificación y el presupuesto. Mientras tanto, en el Consejo Nacional Electoral continúa el trabajo. Hasta la medianoche de este jueves vence el plazo para que los movimientos políticos confirmen sus alianzas. Hasta hoy el Consejo ha recibido oficialmente la confirmación de dos alianzas, la del Partido Social Cristiano y Creo. La segunda es del Partido Socialista con el movimiento Concertación.